La salud no se pone en riesgo, la verdad es que es debido a muertos. La salud es un tema que para mi gobierno, para el gobierno del Estado, para el gobierno de Aguascalientes, pues debe de ser prioridad. Pues nos pedían a cambio ceder el Hospital Hidalgo, el Tercer Milenio, el Hospital de la Mujer, las clínicas que hay en el Estado. Así inició el Insabi, en su momento cediendo las cosas y luego tuvieron que cambiar el Insabi. Entonces cuando veamos que realmente está funcionando este esquema y este sistema, veremos y evaluaremos si realmente le conviene a Aguascalientes. Para nosotros era muy complicado poder el día de mañana tomar las riendas de esos hospitales y esos hospitales aparte pues tienen muchos recursos estatales. Entonces para nosotros es muy importante que no se pida, no se pida por parte del gobierno federal algo a cambio para dar salud al Estado de Aguascalientes. o para dar esos presupuestos importantes o las medicinas que necesita Aguascalientes en las unidades médicas, en los centros de salud, en los hospitales tan grandes que tenemos también para solventar y tener una calidad de vida. Entonces nosotros estamos pues atentos, estamos haciendo una innovación en el sistema de salud con las recetas electrónicas, estamos trabajando para ser eficientes en la entrega de los medicamentos en cada uno de los nivares. Y bueno, vamos a ir avanzando con presupuestos estatales sin tener que ceder el patrimonio de nuestro Estado. ¿Está garantizada la salud para los hidrocalientes? Estamos trabajando en eso, la verdad es que cada unidad, cada centro, cada hospital es enorme, es un mundo, entonces, pero vamos a estar haciendo que las personas que lleguen a estos centros podamos tener la mejor calidad, ¿no? Tenemos que hacerlo y bueno, pues no, sin ceder nada del patrimonio. No hay mucha gente que después de la pandemia, pues no se puede levantar de su cama. Hay mucha gente que necesita de nosotros para poder seguir adelante, mucha gente que tuvo algunas situaciones complicadas después de la pandemia y pues nosotros no nos podemos parar.